de los estragos que causó la que ahora es tormenta tropical de Hillary. Así es, Baiteare, Otto, Leo, me da mucho gusto saludarles. No me cabe la menor duda que este tipo de huracanes no se parece ninguno entre sí. Hay que recordar que este monstruo se originó el lunes pasado allá frente a las costas de Chiapas. Puso, obviamente, y prendió las alarmas en todo el país y puso en alerta a más de nueve estados de la República conforme se fue desplazando hacia el norte. Bueno, fue creciendo su intensidad. Hay que recordar que es un fenómeno que tenía mil kilómetros de diámetro y conforme se fue desplazando adquirió mucha fuerza. En un día pasó de la categoría 1 a la categoría 4. Imagínense ustedes, se vino desplazando por todo el litoral hacia el norte hasta que finalmente golpeó San Carlos allá en Sonora. Luego se vino Contrapunta Eugenia y también lo hizo con la isla Cedros, isla Natividad, ahí en Baja California Sur. Pero también golpeó muy fuerte a Mulejé, donde lamentablemente un padre de familia perdió la vida al intentar cruzar un arroyo. De ahí salió, salió nuevamente al mar, ya obviamente como tormenta tropical se vino a impactar a donde nos encontramos aquí en San Quintín. Ayer tocó tierra como a las 11 de la mañana. Esperábamos que viniera con vientos muy fuertes de 110 kilómetros por hora. Sin embargo, llegó con lluvia, con bastante lluvia, pero no así con vientos. Fue desconcertante en un principio porque dijimos, bueno, viene muy fuerte, pero sin embargo lo que sí heredó este fenómeno fue mucha lluvia. ¿Qué encontramos? Pues desafortunadamente, pues encharcamientos, digamos algunas acumulaciones de agua muy focalizadas, también deslizamientos de terrenos, la caída de un puente y obviamente también golpeó a Mexicali y a San Felipe en cuanto a energía eléctrica afectó a más de 170 mil personas. Pero hasta el momento el saldo es una persona lamentablemente fallecida y múltiples daños de no, de, digamos, no de consideración. Muchas gracias por tu reporte, Gali. Nada más preguntarte antes de cerrar, ¿has visto en acción este plan DN-3 que está llevando a cabo el Ejército y que hacen todas las catástrofes y desastres? Por supuesto, desde ayer el Ejército mexicano estuvimos junto a ellos. Ellos estaban realizando labores, por ejemplo, de desasobre, porque aquí hay que recordar que el suelo es muy árido, no se filtra el agua, por eso se acumula. Y el Ejército ayer estuvo con el plan DN-3 apoyando a la población para poder desfogar toda esta agua que se había acumulado en algunas casas, que no rebasó los 30 centímetros, hay que decirlo, pero sí se metió en algunas casas, Leo. Qué bueno, Gali, de verdad, qué importante que el Ejército esté por allá trabajando con todo justamente para ayudar a la población. Gracias, Gali. Gracias, Edgar. Buenos días. Abrazo a todos. Abrazo. Abrazo fuerte a la distancia. Pero bueno, ¿dónde está Hillary en este momento? Esto ya, de hecho, tú decías, se ha degradado y le podemos confirmar, lo ha confirmado la Conagua en los últimos minutos, se degradó esta madrugada a una zona de baja presión y está sobre Nevada, muy cerca de Nevada, en los Estados Unidos. Y claro que también de aquel lado de la frontera hay afectaciones, algo así como 1,030 vuelos cancelados, más de 4,000 vuelos con retraso. Estamos hablando de unas 9 millones de personas que están bajo aviso de inundaciones en Los Ángeles. De hecho, en Los Ángeles y también en San Diego han cerrado las escuelas como medida de prevención. Y bueno, si usted le suma las lluvias, en Los Ángeles, allá en Estados Unidos también vivieron un sismo. 2.41 pm, pues los azotó este sismo de 5.1 en el sureste de la comunidad montañosa de Ojai. Varias réplicas, la mayor de 3.6, afortunadamente sin daños. Lo que sí, el aeropuerto internacional de Sky Harbor, allá en Phoenix, Arizona, tuvo que cancelar más de 150 vuelos esta madrugada. Es el último reporte, el último reporte emitido por la Conagua. Claro que es un fenómeno, Hillary, que se está monitoreando todavía, ¿no? Sí, es que recordemos que también por ahí está esta infame falla de San Andrés. Entonces, bueno, seguiremos con este bloquecito de Diosito Calma tu Furia, porque si no son temblores, son tormentas tropicales. Hay dos específicamente que andan dando lata, por así decirlo, en el Atlántico. Se trata de Emily y Franklin. A ver, ojo, no hay peligro para México. De hecho, son casi 5 mil kilómetros los que separan a Emily de costas de Quintana Roo. Franklin se encuentra al este del Caribe, pero si ustedes están en Haití o en República Dominicana, pues allá sí hay alerta, habrá que estar pendientes. Habrá una onda tropical al este del Golfo de México y se esperan fuertes lluvias al sur de Texas y norte de México. Pero como dirían por ahí, lo peorcito ya pasó.